Los pequeños productores tienen muchas alternativas. Una de ellas es la cría de ecodornices. El señor Julio Franco, que tiene mucha experiencia en el tema, nos va a dar cuáles son las recomendaciones para tener una buena cría de ecodornices. Yo me inicié como un hobby, fue como un hobby más o menos que con el tiempo después se hizo negocio. Hace más de 30 años que estoy con el tema de las ecodornices. El señor Franco tocó varios puntos muy importantes para aquellas personas interesadas en iniciarse en la cría de ecodornices y que son el sistema de producción que utiliza, el espacio físico que ocupan las aves y cuánto producen. Hay un sistema, este sistema de jaulas de baterías, que con este sistema en un metro cúbico se puede tener entre 280 a 336 codornices en un metro prácticamente porque se pueden poner las jaulas encimadas, se pueden encimar hasta 7 y se ponen uno atrás de otro, se forman 4 columnas de 7 jaulas cada uno y en cada jaula se pone de 10 a 12 animales, entonces se tiene entre 280 a 336 animales, depende de la cantidad que se cargue. Y con esa cantidad de aves se puede producir más o menos entre 20 y 25 cenas fácilmente de huevo garnis. Y se puede utilizar cualquier lugar de la casa, un quincho, un galpón, pero hay que tenerle protegido, totalmente cerrado, porque uno de sus enemigos son los gatos. Las jaulas utilizadas para la producción son fáciles de manejar, principalmente en el tema de la limpieza, que es uno de los factores a tener en cuenta si uno quiere iniciarse en la producción. Estas jaulas tienen unas bandejas que para la limpieza se saca la bandeja, se cambia a diario, es súper sencillo. El sistema tiene un piso, tiene inclinado que cuando pone huevo ya sale directamente afuera, pasa debajo del comedero y tienen bebederos automáticos, tienen picos tipo niples, que ellos toman, prácticamente no lleva ningún trabajo extra. El productor nos comentó desde los cuantos días empiezan a producir las codornices y cuánto es la vida útil de las hembras, como también en cuánto tiempo se realizan los reemplazos. Bueno, las codornices normalmente en 30 días de nacido ya son adultos y a los 45 días ya empiezan a poner huevo. Ponen todos los días durante todo el año, puede poner dos o tres años más o menos en buena cantidad, con un porcentaje alto. Después siguen poniendo, pero no ya todos los días, pero nosotros tenemos un control que si fue una buena productora, igual después le utilizamos como reproductores, porque sabemos que esas codornices nos van a dar crías excelentes. Entonces le usamos a las codornices prácticamente a las hembras hasta los últimos días, porque no nos importa, por ejemplo, que no ponga todos los días, pero que cada tres días ponga dos huevos o cada cuatro días ponga dos huevos. Entonces sabemos que esos huevos van a dar buenas crías. Entonces hacemos una selección de ese tipo y usamos las codornices tres, cuatro años fácilmente. Algunos, inclusive con cinco o seis años, siguen produciendo. A la consulta de cómo se deben realizar los reemplazos y si cuenta con una incubadora, el señor Franco nos dijo. El tema de la incubación, el proceso de incubación dura 17 días. En dos meses prácticamente ya están en producción. Normalmente nosotros hacemos la incubación de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los pedidos que tengamos, entonces en base a eso preparamos las crías. ¿Y qué hace con los machos? Los machos generalmente, una parte se usa para los reproductores, y la relación es un macho con tres o cuatro hembras más o menos. A los 60 días los machos que no se van a destinar a reproductores se faenan y se utilizan para consumo. Un punto a tener muy en cuenta es la sanidad de las aves, y nuestro entrevistado nos explica cómo lleva adelante este trabajo. La parte de sanidad, estos animales prácticamente están aislados, ellos están en jaula, no pisan el excremento, están totalmente aislados. Son mucho más resistentes que las gallinas. Se le dan a veces en el agua, por el sistema del agua se le dan algunas vitaminas, o bien antiparasitarios, esas cosas que normalmente no necesita, puesto que prácticamente están aislados. Están en una jaula totalmente, no tienen humedad, no tienen problemas sanitarios mayormente. Son bastante resistentes, mucho más resistentes que la gallina. El señor Javier Franco detalló que hay algunos puntos muy importantes a tener en cuenta para lograr una mayor producción de huevos. Con el balanceado comercial que estamos teniendo, estamos teniendo una producción de alrededor de 80% más o menos, en promedio, porque en algunos casos llega inclusive hasta 96, 97%, pero ellos son muy sensibles. Depende de muchos factores para regular la puesta de huevos. Tienen que estar en un lugar tranquilo, no le tiene que faltar el agua, la comida, entonces ellos producen, si tienen todas las condiciones adecuadas, producen muchísimo. En producción animal, uno de los factores denominados cuello de botella es la comercialización. Nuestro entrevistado nos explicó cómo hace para vender los huevos de codorniz y a qué precio. Nosotros tenemos nuestros salones de ventas como boca de salida, tenemos varios locales de venta de animales de granja, pollitos, codornices, conejos, y esos mismos lugares utilizamos como boca de salida de nuestros productos. O sea que nosotros directamente llegamos al consumidor. Y el precio bastante accesible ponemos, está alrededor de 4.500 guaraníes, la docena estamos dando en nuestros locales. En el próximo programa, el productor nos explicará cuáles son los tipos de balanceados que utiliza para la cría, cómo actúan ante los cambios bruscos de temperatura, el uso del estiércol y otros temas. La producción agrícola sostenible basada en prácticas y tecnologías adaptadas a condiciones locales es clave para garantizar la seguridad alimentaria en África y el mundo, afirmó el director general electo de la FAO José Granciano da Silva durante el encuentro de la Fundación Borlaj del Premio Mundial de Alimentos realizado en Estados Unidos. El directivo destacó la necesidad de una revolución doblemente verde y advirtió acerca del riesgo de una mayor dependencia a productos químicos, especialmente fertilizantes y la mecanización excesiva.